Hola muy buen día tengan todos y todas ustedes mi nombre es María Eugenia y aquí te voy a presentar las ofertas que vamos a tener disponibles iniciando este próximo próximo domingo en la tienda de Walgreens iniciando el 7 de mayo y terminando este próximo sábado 13 de mayo así es que te voy a estar comentando cuál es esta primera oferta para prepararnos para la próxima semana antes de iniciar te comento que revises en tu aplicación me llegó este perk te gasta 25 recibe 10 dólares en Walgreens Cash Rewards este perk es excelente recuerda que los que dicen en la parte de arriba en la parte izquierda sneak peek este dice que es para la próxima semana va a iniciar el 7 de mayo y va a vencer este 13 de mayo así es que dale clip a este perk para que la próxima semana lo puedas utilizar porque es un excelente perk recuerda que estos cupones son personalizados depende de tus compras si apenas estás iniciando puede que te den perks más pequeños de gasta 15 dólares recibe 5 dólares en Walgreens Cash gasta 10 gasta 5 pero las personas que vamos muy seguido a la tienda de Walgreens tenemos los perks como que un poquito más elevados así es que estos son personalizados y depende mucho de tus compras productos de Resale Store y Whitman estos van a estar al 50% esos productos se podría decir que están buenos para este próximo para este próximo 10 de mayo así es que aquí te voy a estar mostrando el precio regular son de 10.99 pero vamos a tenerlos en oferta el 50% vas a pagar 5 dólares con 98 centavos no 5 5.49 5.49 entonces esos productos si tú quieres regalar chocolates para la próxima semana el 10 de mayo o para los para las maestras pues es muy buena opción puedes pagar con cualquier recompensa y de esa manera pues ya obtienes esta oferta del 50% productos de Arm & Hammer van a estar en un dólar con 99 centavos recuerda que esos productos tienen precio regular de 7 dólares y centavos así es que es muy buen precio un dólar con 99 centavos para la próxima semana puedes utilizar cualquier recompensa y de esa manera pues pagan menos de tu bolsillo productos de Scott continúan con cupón para todo el mes estos productos tienen un precio regular de 5 dólares participan lo que son los papel higiénico y los papel de cocina estos productos tienen el precio regular de 5 dólares pero tenemos un cupón que es digital y este cupón es para los dos para las dos presentaciones que es este que te estoy mostrando aquí de un dólar con 25 en un producto este es cupón de la tienda porque dice with my wallings así es que se aplica a cada uno de tus productos sin límite en una sola transacción y utilizado el cuponcito al día siguiente vuelve a aparecer o no sé si es ese mismo día pero lo puedes volver a utilizar este expira en 23 días así es que tienes todo el mes para utilizarlo y lo puedes utilizar en cualquier momento es este cuponcito un dólar con 25 puedes comprar papel higiénico o papel de cocina te cuestan 5 dólares y descuentas este cupón de un dólar con 25 tú solamente pagarías por cada producto 3 dólares con 75 si tú llevas ejemplo dos productos serían 10 dólares este cupón digital te va a estar descontando 2 dólares con 50 centavos así es que con dos paquetes pagaría 7 dólares con 50 centavos y así sucesivamente como te menciono dale clip al cupón y lo puedes utilizar durante todo el mes productos de pampers continúan con esta oferta de únicamente compra 2 y te van a estar imprimiendo 4 dólares en un register reward estos productos adicional tenemos cupones los productos de pampers y ninjamas tienen este precio recuerda 2 por 21 dólares el cupón que tenemos para los productos de pampers se ve de la siguiente manera es 3 dólares cuando compras dos productos comúnmente tenemos también de ninjamas en mi tienda ya no venden ninjamas así es que no me aparece si hay cupón o no pero checa en tu tienda si es que necesitas estos productos así es que serían 2 por 21 dólares vamos a estar descontando el cupón digital de 3 en 2 baja nuestro total a 18 dólares esto sería pagarlo del bolsillo lo puedes pagar con cualquier recompensa también Walgreens Cash Reward o si tienes algún store cupón lo puedes agregar aquí que vas a estar recibiendo 4 dólares en un register reward por haber comprado dos productos así es que tus productos después de esta recompensa te quedarían por 14 dólares o cada uno de ellos por 7 dólares la bolsita siguiente semana vamos a tener los productos de Tresemme dice que si compramos 3 nos va a estar imprimiendo 5 dólares en un register reward estos productos van a oscilar entre 6 y 7 dólares no dice que vayamos a tener cupón pero comúnmente siempre nos ponen un cupón de 4 en 2 así es que vamos a hacer más o menos la transacción pensando que vamos a tener ese cupón vamos a agarrar los productos más económicos que serían de 6 dólares vamos a ver cómo nos quedaría la cuenta serían 6 por 3, 18 dólares en 3 productos que tengan este precio descontamos suponiendo que vamos a tener un cupón de 4 en 2 así es que nuestro total bajaría a 14 dólares esto lo podemos pagar con cualquier recompensa pero que vamos a estar recibiendo 5 dólares en un register reward por comprar 3 productos haciendo nuestros 3 productos de Tresemme por 9 dólares o cada uno de ellos por 3 dólares así es que próxima semana solo nos quedaría pendiente revisar si tenemos cuponcitos para este producto de shampoo te comento esta oferta en los productos de lata de Coca-Cola Sprite, Coca-Cero o Fanta bueno, van a haber también otros estos productos van a estar en la oferta de compra 2 y recibe 2 gratis adicionales estos productos te voy a estar mostrando cuál es el precio regular puede que la tienda varíe el precio puede que te convenga pedirlo pick up para que veas más o menos te des una idea de cuánto sería el costo con esta oferta de BOGO 2 gratis así es que los 12 packs ahorita en la tienda están por 9 dólares con 49 centavos no contemplen la oferta de 3 por 14.99 ya que esta oferta es la oferta de la semana para la próxima van a manejar precios regulares serían 9 dólares con 49 centavos los 12 packs que son las latas vamos a estar haciendo la oferta que en este caso serían compra 2 y te van a dar 2 gratis serían 9.49 por 2 esos son los que nos van a estar cobrando serían 18 dólares por 98 recuerda que otros 2 no los van a estar dando gratis así es que tú vas a pagar por 4 12 packs 18 dólares con 98 centavos puedes pagar con cualquier recompensa esta oferta eso es lo mejor de Walgreens pero vamos a estarlo dividiendo en 4 productos ya que esa va a ser la transacción cada producto de 12 packs te va a estar saliendo por 4 dólares con 74 centavos si te fijas el precio aquí en Walgreens cada producto te cuesta 9.49 ya después de pasar la oferta cada producto te va a costar por 4 dólares con 74 centavos no sé cuánto cuesta ahorita en Walmart yo he visto que hace pues ya tiempo está en este precio así es que no sé si te convenga esta oferta porque pues puedes pagar con recompensas y de esa manera pues te ahorras pero próxima semana van a estar a bogo 2 gratis compra 2 y 2 te van a quedar totalmente gratis siguiente oferta son los productos de Garnier Fructis y HoloLens esta semana estuvieron a 2 por 8 y la próxima semana van a estar a 2 por 7 entonces ya no rebajaron un dólar estos productos no nos van a estar regresando nada sin embargo tenemos este cupón que va a vencer el 20 de mayo así es que todavía vamos a tener oportunidad de utilizarlo de igual manera tenemos otro cupón que es para los productos de HoloLens este cupón es digital y también si tú necesitas los productos pues puedes aprovechar la próxima semana me parece que también vence la misma fecha que es el de Garnier porque son la misma marca de cierta manera este aquí está este vence el 13 de mayo así es que también vamos a tener oportunidad de utilizarlo simplemente vamos a tener me parece sería el miércoles 13 de mayo entonces vamos a ver cómo quedaría la oferta como te menciono esto no nos va a estar regresando nada pero bueno vamos a ver serían 7 dólares por 2 ya que 2 van a estar a 7 dólares cualquiera de Fructis o Garnier HoloLens vamos a estar agregando estos 7 dólares descontamos cupón de 3 en 2 así es que baja nuestro total a 4 dólares sería pagar esto del bolsillo o con el que recompensa haciendo cada producto por 2 dólares así es que si necesitas shampoo y te acercar a la opción de Tresmer esta opción es buena ya que no nos va a quedar gratis pero es buen precio de 2 dólares para los productos de shampoo si es que estás iniciando a utilizar cupón esta oferta va a estar buena a poco a 50% en los productos de Conair los estilizantes los accesorios y los cepillos porque tenemos buenos precios en estos productos de Conair mira aquí tenemos creo que ya habíamos tenido esta oferta y se las he mencionado por si ustedes necesitan cepillos ligas para el cabello estilizantes ustedes chequen los precios para que vean que el siguiente les va a salir a mitad de precio y que pueden pagar con cualquier recompensa como por ejemplo yo estuve me parece comprando estos cuando estuvo la oferta me costarían 5.99 el siguiente me va a quedar a mitad de precio que serían 2 dólares con 49 centavos este es un set de 2 cepillos así es que te estarías llevando 4 cepillos serían 5.99 más 2.49 serían 8 dólares con 48 centavos por 4 cepillos dividido en 2 cada producto te costaría 4 dólares con 24 centavos así es que a mí se me hace buena la oferta más que nada porque puedes pagar con cualquier recompensa pero no solamente sería ese sería manejar otros precios como por ejemplo los brochecitos para el cabello que yo ya necesito porque ya saben que estos se pierden estos tienen el precio de 2.99 el siguiente te va a salir en un dólar con 49 centavos así es que tú pagarías por dos paquetitos déjame vamos a hacer otra vez la cuenta 2.99 más 1.49 por dos paquetes se te haría el total de 4 dólares con 48 centavos o cada uno de ellos por 2 dólares con 24 recuerda que van a estar a bogo al 50% solamente te muestro aquí los precios para que tú más o menos te des una idea para la próxima semana de cuáles son los precios y si te conviene hacer esta oferta y que guardes Walgreens Cash o Registere World para pagar estos productos que en lo personal a mí se me hace buena oferta bogo al 50% con los productos para arreglarnos el cabello productos de Dove que son los Body Wash van a estar en la oferta de 7 o 8 dólares va a depender cuáles son los productos que compres considero que los de 7 dólares van a ser los que son normales y los de 8 dólares son estos que se ven aquí del lado derecho son los de Radiance y también los Dove que son diferentes de los de hombre pero la oferta dice gasta 20 recibe 5 dólares en Walgreens Cash Award así es que esta oferta no la puedes pagar con Walgreens Cash Award pero claro que la podemos juntar con el perk que tenemos digital de gasta 25 y recibe 10 dólares en Walgreens Cash algo así dice o si tienes algún perk impreso lo puedes combinar para que tengas doble recompensa lo mejor es que tenemos un cuponcito no es el mejor cupón pero tenemos cuponcitos digitales este va a ser el único que va a estar disponible puede que el domingo nos agreguen un cupón adicional para que paguemos menos solamente vamos a tener disponible este 2 dólares de descuento cuando compras 2 productos así es que vamos a ver la oferta dice gasta 20 que es lo que tenemos que hacer comprar 3 productos de 7 dólares en 13 nos hace el total de 21 dólares descontamos cupón digital de 2 en 2 bajando nuestro total a 19 dólares esto sería pagarlo del bolsillo ya que la oferta dice gasta y vas a recibir Walgreens Cash si tú recibieras Registered Reward y aunque diga gasta puedes usar Walgreens Cash para pagar si en este caso tú nada más tendrías este cupón de 2 en 2 pero tienes Registered Reward adicionales puedes agregar 2 Registered Reward que digan Manufacture Cupon en la parte de arriba si no tienes nada sería pagar esto del bolsillo pero que vas a recibir recibe 5 dólares en un Registered Reward por gastar 20 dólares en productos de DOV y si quieres juntar el PERC de gasta 25 recibe 10 dólares en Walgreens Cash Reward aquí te van a estar agregando adicional ah no este no califica pero si tienes un PERC de gasta 20 impreso y recibe 5 te van a dar otros 5 dólares adicionales si es que tú tienes un PERC adicional tu compra te quedaría por 9 dólares o cada uno de tus 3 productos por 3 dólares que se me hace todavía elevado el precio pero el rollo aquí es juntar recompensas para pagar menos de esta manera pues en esta oferta de gasta 20 puedes meter Registered Reward pagar menos si es que los productos de Adobe necesitas en la próxima semana pues vas a tener recompensa productos de Olay y Old Spice van a continuar con la oferta de comprados recibe 4 dólares en un Registered Reward en esta ocasión solamente nos está mostrando los Body Wash no sé si solamente sean estos porque recuerden que esta semana muchas compramos los productos de barra y no nos imprimieron la recompensa todavía no sé si califican o no pero en el circular si estaba marcada que los productos de barra estaban dando la recompensa pero bueno vamos a ver esta oferta en los productos de Olay y Old Spice dice que cuestan 7 bueno van a costar 7 dólares para la próxima semana compra 2 te van a estar imprimiendo 4 dólares en un Registered Reward no sé si el cupón que yo lo utilicé esta semana vaya a estar todavía disponible para la próxima semana cuéntame si no lo utilizaste para ver si va a estar disponible si va a estar disponible pues aquí vamos a descontar ese cuponcito si no vamos a hacer la transacción sin cupón serían 14 dólares en dos productos descontamos el Registered Reward que nos van a estar imprimiendo por comprar dos productos ya que yo no tengo cupón disponible haciendo nuestros productos de Olay por 10 dólares o 5 dólares cada uno después de la recompensa pero puedes pagar con cualquier recompensa esta oferta de Olay y también hay que estar muy al pendiente de los reembolsos de Aibara porque Aibara tiene reembolsos para los productos de Old Spice y Olay así es que vamos a ver si para la próxima semana vamos a tenerlos disponibles para la tienda de Walgreens y ahorrarnos un poquito más con esta recompensa productos de Febreze que estos son los spray van a estar en la oferta de compra 3 y te van a estar imprimiendo 3 dólares en un Registered Reward a lo mejor puede que para la próxima semana nos aparezca el cupón que apareció en el save de la semana pasada no recuerdo exactamente la fecha de 2 dólares con 30 centavos puede que no lo pongan digital porque no lo tenemos disponible pero pues vamos a ver si funciona y si tú tienes el del periódico lo puedes utilizar en esta compra el precio es de 3 dólares con 29 centavos tendrías que comprar 3 productos así es que en 3 productos se te hace el total de 9 dólares con 87 centavos no hay cupones disponibles puedes utilizar cualquier recompensa pero que vas a estar recibiendo por comprar 3 productos vas a recibir un Registered Reward de 3 dólares haciendo tus 3 productos de spray por 6.87 o cada uno de ellos por 2 dólares con 29 centavos continuamos con los productos de Walgreens ahora si nos están poniendo esta oferta muchos de ustedes me comentaron que en su tienda no tenían los papel higiénico en oferta quizás no los tenían marcados pero si es oferta de todo el mes hasta junio 25 esta oferta es en los productos de Walgreens aquí nos está mostrando aguas que son 15 botellitas de aguas por 1 dólar con 99 centavos que son las que están aquí en la parte de abajo aquí también tenemos el papel higiénico que estuvimos mostrando lo puedes comprar en tienda o online la diferencia en tienda es que puedes utilizar Registered Reward y online puedes utilizar códigos que te van a estar haciendo pagar menos de tu bolsillo si te fijas también aquí se ven cereales aquí se ven papitas así es que vamos a buscar estos precios de 1 dólar con 99 en las marcas de Walgreens para a partir del domingo pero ahorita ya están disponibles así es que puedes ir a la tienda y revisar cuáles son los productos que califican en este precio próxima semana vamos a tener la oferta Bounce Downy y Tide esos productos van a estar en 5 dólares con 49 centavos son los productos regulares y esos productos van a estar a compra 4 recibe 5 dólares en un Registered Reward no tenemos cupones digitales puedes imprimirlos si tú tienes opción en pggoodeveryday.com puedes también utilizar si es que tienes de algún periódico o pues si no vamos a tener que agregar recompensas los productos de Tide estos productos van a tener este precio de 5 dólares con 49 centavos los puedes llevar iguales o combinados en 4 setes un total de 21 dólares con 96 centavos aquí puedes agregar cualquier recompensa ya que no hay cupones digitales si no tienes nada sería pagar esto del bolsillo pero que vas a recibir 5 dólares en un Registered Reward por comprar 4 productos haciendo tus 4 productos por 16.96 o cada uno de ellos por 4 dólares con 24 centavos continuamos con la oferta de Down esta oferta ha tenido diferentes semanas pero ya la han repetido en varios meses estos productos estarán en un dólar con 24 centavos adicional dice que si compras dos te van a estar imprimiendo un dólar en un Registered Reward esta oferta la puedes pagar con cualquier recompensa así es que vamos a ver cómo quedaría la oferta sería un dólar con 24 por dos sería el total dos dólares con 48 puedes aquí agregar Walgreens Cash Reward o si tienes algún Registered Reward lo puedes agregar también serían 2 dólares con 48 centavos que vas a estar recibiendo un dólar en un Registered Reward haciendo tus dos productos de Down por un dólar con 48 o cada uno de ellos por 74 centavos estos productos que son las Wipes de la tienda de Walgreens traen me parece el paquete 80 son las grandes estarán a 2 dólares con 99 centavos este precio se me hace bueno yo las utilizo muchísimo para limpiar todas las superficies de la casa tengo unas cuantas pero yo creo que la próxima semana se me va a estar gastando ya sea Walgreens Cash o Registered Reward en estos productos porque aparte de que huelen muy rico la verdad son súper súper necesarios en casa y volvemos con esta oferta que nos encanta en los productos de Complete Home que son las bolsitas Ziploc compra una dos totalmente gratis así es que para la próxima semana va a estar muy buena esta oferta recuerda que el producto de mayor valor es el que te van a estar cobrando en mi tienda al menos hay productos que cuestan 3 dólares con 79 si se te hacen elevados en la tienda checa online para ver si son más económicos y puedes hacer esta oferta también online productos de bolsas para la basura es uno de los productos que cuesta un dólar con 99 centavos de la marca de Complete Home como te comento nuevamente tenemos productos de la marca de Walgreens que todo el mes van a estar en este precio estas son una de ellas son las bolsitas pequeñas son para los botes pequeños de esos que son para los cuartos un dólar con 99 a mí se me hicieron perfectas son perfectas no son de las que quedan súper grandes así es que un dólar con 99 para la próxima semana si es que tienes recompensas para que pagues menos y esas son todas las ofertas para la próxima semana así es que vete preparando con esos Register Reward Walgreens Cash Reward para que veas cuáles son los productos que necesitas cuál oferta nos va a convenir y prepararnos también para este 10 de mayo que tengas un excelente y bonito día muchísimas gracias por haber visto este video no se te olvide de regalarme un like suscribirte y también compartir el video para que más gente se prepare en sus compras para la próxima semana que tengas un excelente y bonito día me despido bye bye un saludo